Ayer salieron las nominaciones para los Oscars de este año, de 2022, y hoy, como ya es tradición en el canal, vamos a comentar estas nominaciones y a dar mi opinión en cuál es la posible ganadora o la que a mí me gustaría que fuese la ganadora. Así que, sin más dilación, vamos a empezar mirando todas las categorías y vamos a empezar por las categorías de guión. Primero tenemos el mejor guión original, vamos a empezar desde abajo hasta la primera de todas, y en el guión original, o lo que viene a ser la mejor historia original, tenemos a las nominaciones de Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza y La peor persona del mundo. La verdad es que todos estos guiones son muy muy buenos, creo y seguramente vaya a ganar Belfast, ya que ya ganó también El Globo de Oro y es una película muy bien escrita y muy bien guionizada que ha gustado muchísimo, así que, al menos en mi opinión, creo que Belfast tiene todas las de ganar en esta categoría. En el mejor guión adaptado tenemos las películas de Koda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter y The Power of the Dog. En mi opinión, creo que puede ganar The Power of the Dog sin lugar a dudas. Es una película que ha recibido muchísimas nominaciones. En Los Globos de Oro también, si no me equivoco, ganó esta misma categoría, así que puede ganar sin ninguna duda. En la categoría de efectos visuales tenemos películas muchísimo más comerciales como Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi, La Leyenda de los Diez Anillos y Spider-Man No Way Home. A mí personalmente me gustaría que ganara Dune, ya que a nivel visual es increíble. Hay una gran cantidad de efectos, sobre todo efectos, por decirlo así, presenciales, es decir, efectos que no se han puesto más tarde con CGI ni con ordenador. Por lo tanto, es una experiencia mucho más inmersiva para el espectador y para los actores. Y creo que, en mi opinión, puede ser una película merecedora de un Oscar a nivel visual. En la categoría de sonido encontramos las películas de Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog y West Side Story. Y realmente, si fuera por mí, pues volvería a votar por Dune, ya que realmente a nivel de sonido es realmente increíble. Pero también es muy posible que pueda llegar a ganar una película como West Side Story, que está basada literalmente en la música y en el sonido. Y toda esa composición del sonido hace que la película sea, pues, mucho mejor de lo que es en un inicio o tiene una inmersión mucho más gratificante para lo que viene a ser el espectador. Por lo tanto, también es muy posible que West Side Story se pueda llevar una estatuilla a nivel de sonido. En la categoría de cortometrajes, tanto de carne y hueso como animados, no he visto ninguno, así que desde mi opinión, pues, no puedo decir cuál va a ganar porque realmente no he visto ninguno. Pero, si vosotros habéis visto alguno de estos cortometrajes, dejádmelo en los comentarios cuál creéis que es el favorito para ganar en estas categorías. En Production Design, en la categoría del diseño de producción en general, tenemos las películas de Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth y West Side Story. Esta sí que es una categoría bastante reñida este año, sobre todo por películas como Dune o West Side Story que transcurren en épocas de la historia, pues, o que no existen o que ya han pasado. Y, por lo tanto, hay un trabajo de producción detrás de cada película realmente increíble. Personalmente, creo que Dune llega a unos niveles de decoraciones y a unos niveles de ambiente que pocas películas han llegado a conseguir. Sobre todo si veis vídeos de detrás de las cámaras o vídeos de cómo se llegó a realizar la película, veréis que la mayoría de sets y la mayoría de decoraciones son completamente reales. Y no hay ningún tipo de pantalla verde, no hay ningún tipo de CGI y eso hace que sea muchísimo más increíble lo que viene a ser la realización de la película. Por lo tanto, yo creo que Dune se puede llevar estas tatuillas sin ninguna duda. Y probablemente la categoría más grande, que es la mejor película, encontramos Belfast, Kodak, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story. Realmente este año en esta categoría han puesto muchísimas películas nominadas a mejor película, por lo general suelen ser 5 como mucho y este año hay bastantes. En mi opinión, creo que se va a llevar la estatuilla de mejor película, la película de The Power of the Dog. Ya se la llevó en los globos de oro y por lo tanto suele ser un indicador de lo que pueden pasar en los Oscars. Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, Jane Campion, que es la directora, gana el Oscar a mejor directora, pues quizá no gana el de mejor película y lo gana Belfast, por ejemplo. Esta categoría este año con tantas películas es bastante complicado de adivinar qué película va a ganar, pero creo que The Power of the Dog tiene todas las de ganar. En las categorías de música, como canción original tenemos canciones de las películas de King Richard, Encanto, Belfast, No Time to Die y Four Good Days. Aquí tampoco soy un experto, pero al menos en mi opinión creo que dos oruguitas de Encanto puede ganarse sin ninguna duda. La película de Encanto tiene una personalidad a nivel musical superior a las demás en esta lista. La canción de No Time to Die de Billie Eilish ya ganó, si no me equivoco, un Grammy o ganó otros premios. Por lo tanto también podría ser una gran candidata a ganar el Oscar, pero creo que sería mucho más interesante que lo ganara la canción de la película de Encanto. Y luego en música, en lo que viene a ser la banda sonora original para una película, tenemos Don't Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mothers o Madres Paralelas, la película de Pedro Almodovar y The Power of the Dog. Aquí sí que es verdad que voy a volver a tirar por Dune. Creo que la banda sonora que creó Hans Zimmer es uno de sus mejores trabajos, sobre todo a nivel de personalidad dentro de lo que viene a ser la banda sonora, ya que el mundo de Dune aún no existía a nivel cinematográfico a esta escala y Hans Zimmer tomó ese papel de crear a nivel musical un mundo aún inexistente. Por lo tanto es un trabajo muy a tener en cuenta a la hora de premiarlo. En maquillaje y peluquería encontramos las películas de Coming to America, Cruella, Dune, The Eyes of Tammy Faye y House of Gucci. En mi opinión creo que las dos que se podrían destacar más son Cruella y Dune. Sí que es verdad que Dune en general tiene un trabajo de producción detrás increíble, pero Cruella puede ser muy interesante a nivel de maquillaje y a nivel de peluquería, ya que realmente cierta parte de la película trata sobre la moda y sobre el mundo en sí de la moda y por lo tanto puede ser interesante que se llevara la estatuilla por ese trabajo que hicieron tan interesante a la hora de crear estos maquillajes y esta peluquería tan característica que tiene Cruella. En la mejor película de habla no inglesa o la mejor película internacional tenemos Drive My Car, Flea, The Hand of God, Lunana y La Peor Persona en el Mundo. Aquí está un poquito complicado ya que por lo que he estado escuchando Drive My Car es una de las mejores películas de Japón de los últimos años y La Peor Persona del Mundo también es una de las mejores películas noruegas, por no decir la mejor, de los últimos años. Por lo tanto está un poquito igualado entre estas dos, creo y en mi opinión que se lo va a llevar Drive My Car, ya que en Los Globos de Oro también ganó y por lo tanto suele ser esta como antesala de los Oscars, Los Globos de Oro, así que yo personalmente apuesto por Drive My Car. En la mejor edición encontramos Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of the Dog y Tick Tick Boom. Esta categoría también está un poquito reñida pero creo que en mi opinión se lo podría llevar The Power of the Dog. Tiene una edición y un ritmo increíbles para la película que la acompañan muy bien con la historia y hay tanta atención a los detalles y a las transiciones y a los cortes y al orden en general o la estructura en general que se le otorga a través de la edición a la película que puede ser sin duda alguna una de las favoritas para ganar esta categoría. En documental voy a comentar un poquito lo mismo que en cortometrajes, no he visto ninguno de estos documentales por lo tanto no puedo opinar ni puedo apostar por ninguno porque no tengo el criterio así que si habéis visto alguno de estos dejadme en los comentarios cuál creéis que va a ser el favorito. En la categoría de Mejor Dirección encontramos Belfast, Drive My Car, Licorice Pizza, The Power of the Dog y West Side Story. Este año también está bastante reñido pero yo creo que lo va a ganar Jane Campion por la película de The Power of the Dog. Ya lo ganaron los Globos de Oro y realmente es una película dirigida perfectamente. Se puede notar a lo largo de la película el trabajo que hay detrás a nivel de dirección y por lo tanto yo creo que se puede llevar la estatuilla sin ningún problema. Luego en la categoría de Diseño de Vestuario encontramos las películas de Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley y West Side Story. Aquí sí creo que en mi opinión se lo podría llevar Dune por encima de Cruella ya que a nivel de vestuario hay un trabajo realmente increíble y las demás películas al menos en mi opinión pues ya vienen de una adaptación anterior o son un remake por lo tanto ya tienen una base en la que trabajar a la hora de vestuario en cambio Dune aparece entre comillas de la nada, aparece adaptación de un libro pero obviamente ese vestuario o a ese nivel de vestuario no había existido. En la categoría de Mejor Cinematografía encontramos las películas de Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth y West Side Story. Realmente me encantaría que ganara en esta categoría de Tragedy of Macbeth ya que es la cinematografía más diferente de esta lista, la más única y la más característica. El uso del blanco y negro y las composiciones en general que se crean a través de la cinematografía son cuadros de pinturas, son realmente increíbles pero también es verdad que quizá pues lo superan películas como Dune o The Power of the Dog pero al menos en mi opinión me encantaría que ganase esta película de The Tragedy of Macbeth. Luego en la categoría de Mejor Película de Animación encontramos Encanto, Flea, Luca, The Mitchells and the Machines y Raya y el Último Dragón. A nivel personal me encantaría que ganara Encanto ya que dentro de esta lista es la película que más he disfrutado y que más me ha gustado pero también es verdad que The Mitchells and the Machines fue una película muy sorprendente cuando se estrenó, ya me había olvidado que se había estrenado este año anterior de 2021 y realmente es una película que le puede plantar caras sin lugar a dudas pero sigo diciendo que mi apuesta es por Encanto. Y llegamos ya a las últimas categorías de las actrices, tenemos la mejor actriz en un rol de soporte lo que viene a ser la mejor actriz de reparto. Tenemos a Jesse Buckley, Ariana DeVossey, Judi Dench, Kristen Dunst y Aun Janue Ellis. Y personalmente creo que el Oscar se lo va a llevar Ariana DeVossey por West Side Story la actuación es muy muy buena, también ganó el Globo de Oro en la última edición por lo tanto se puede más o menos intuir que podría ganarlo en los Oscars y aparte es que su actuación realmente es muy muy buena. Si alguien le puede plantar cara en esta lista se echaría a Kingston Dunst por The Power of the Dog. Y luego la mejor actriz tendríamos a Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kristen Stewart. Este año está muy muy reñido, sobre todo entre Kristen Stewart y Nicole Kidman al menos desde mi punto de vista pero va a ganar la estatuilla Nicole Kidman como ya hizo con los Globos de Oro por esa personalización y esa caracterización del personaje y esa gran actuación que hizo Nicole Kidman en la película de Being de Ricardo. Y luego en las últimas dos categorías tenemos al mejor actor de reparto con Ciarán Hintz, Troy Cotsur, Jesse Plymouth, J.K. Simmons y Cody Smith-McPhee. Y de esta lista mi favorito para ganar el mejor actor de reparto es Jesse Plymouth por la película de The Power of the Dog. Y luego en la categoría de mejor actor principal tenemos a Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington. También una lista realmente increíble, a mí si fuera por mí se le daría una estatuilla a cada actor pero es muy probable y me gustaría bastante que ganara Will Smith porque si no me equivoco creo que no tiene ningún Oscar a mejor actor y si hay una película por el cual se lo merece ahora mismo es por esta película de King Richard. Pero cabe destacar que este año se lo merecen realmente todos ya que si veis las diferentes películas veréis que las actuaciones son realmente increíbles. Así que hasta aquí el vídeo de las nominaciones de los Oscars. Cuando se presenten y cuando se entreguen los Oscars también subiré un vídeo hablando de los ganadores y comentando un poquito mi opinión sobre esos ganadores. Así que si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios vuestra opinión y vuestras predicciones para los Oscars. Os voy a dejar por aquí uno de mis últimos vídeos y al otro lado de mi canal por si queréis echarle un vistacillo. No me dijesen suscribiros, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.